Chupitos de brócoli y camembert. Coloca las lonchas de jamón entre dos bandejas de horno con papel y ásalas durante 10-12 minutos. Para la crema de brócoli, pon a pochar la cebolla en una cazuela con un buen chorro de aceite. Separa los ramilletes del brócoli y agrégalos. Moja con agua, sal pimienta y deja cocer durante 6-8 minutos. Pasa el conjunto a un vaso batidor y licúa. Calienta la crema y prueba el punto de sal. Para la crema de camembert, pon a calentar la leche evaporada en un cazo y añade el queso camembert. Adereza con vinagreta, perejil picado y una rama de romero. Cocina hasta que se funda y tritura. Vierte la crema de brócoli en vasitos y cubre con la crema de camembert. Acompaña con el jamón y sirve.